En principio quiero dar las gracias a la Universidad Nacional de Comahue, CFI, Provincia de Río Negro, Provincias Patagónicas y Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación por haber elegido a Cipolletti como el lugar para desarrollar este segundo simposio regional patagónico de bioeconomía. Un gusto estar acá con Aníbal siempre y bueno en estas cosas que nos ponen en el futuro siempre en los desarrollos. A los políticos nos cuesta mucho pensar en forma prospectiva, desde el futuro bajar a la realidad y en los lugares de innovación nos pasa eso, que nos ponen en esa realidad que está bueno pensar la política desde el futuro para acá porque a veces el pasado es muy duro como para resolverlo y solamente encontrar soluciones en el futuro que es lo blando que puede tener la humanidad. Así que en esto y ver que tenemos tantos innovadores en Argentina con tan buenos proyectos y que además está emplamado, que estén a pocos pasos de hacer la transferencia así para que el sector productivo aumente su producción, me parece que es bueno verlo porque además en esta triada que es el gobierno, toda la malla de infraestructura tecnológica y científica más el sector privado es la clave para un desarrollo sustentable de Argentina. Y propiciar todo lo que es el desarrollo tecnológico y de la bioeconomía que tiene que ver con el mayor aprovechamiento de nuestras riquezas tanto en pequeña escala como en gran escala. Así que sin duda que estas van a ser jornadas que van a servir para ir avanzando en este aspecto y que es el camino que tenemos que seguir para no solamente generar fuentes de empleo sino también para cuidar nuestro medio ambiente y hacer el mayor y más inteligente aprovechamiento del territorio. Esperemos que esta jornada, si no me cabe duda, van a ser para lo que todos queremos, tener un país que comience a crecer, que comience a producir, que comience a ser responsable, comience a educarse para ser responsable de los bienes, de las enormes riquezas que tenemos y de buen manejo de estas riquezas.